Ego, imposible olvidarse de un ónimo, ignoramos lo que vemos, no encontramos el camino Asco, ni una sin entender que estamos activos en esta tierra donde estamos dormidos No hay que ser leos sin tener la que nos condena Fue siempre esta maldita conciencia, perdidos en el bosque del recuerdo Olvidados en el barrio del dolor eterno No se puede descansar, evitar la decadencia ni vulnerar el animal Aceptar la impropiedad de toda esta pesadilla, la respuesta sin pregunta de por qué estamos acá Demasiada información, empapada convoción, siempre contra la corriente, ni flejón, ni comunión Batiendo en el temporal, no se puede descansar ¡Cuida el patrón! ¡Oh, sabe dónde va! ¡Cuida el patrón! Regresas unido en el equilibrio, navegan el héroe hacia el infinito Unido a la fuente, contra el exilio, errate, salvaje, intuición, impulso ¡Cuida el patrón! Ego y punto y verse, un obispo Ignoramos lo que vemos, nos encontramos en el camino Ajo y oro, si de saber que estamos vivos en esta tierra donde estamos perdidos Deseo es insatisfacción Deseo es insatisfacción Deseo Insatisfacción Deseo es insatisfacción Deseo es insatisfacción Deseo es insatisfacción ¡Mierda el patrón! Regresas conmigo en el equilibrio, navegaré leche hacia el infinito Unido a la fuente contra el desilio, errate, salvaje, intuición, impulso Y es el árbol al árbol Y es el árbol al árbol